Vamos a hablar ahora del Seminario de Emancipación y Futuro, la Utopía, Tarea de la Academia. Esto se va a realizar el 1º y el 2 de junio. Encuentro el AUD, Emancipación y Futuro, promueven el Programa de Postgrado en Política Social y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Pelotas en Brasil, en alianza con CLACSO, la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS y la Articulación Centroamericana OISMO, y con el apoyo del Programa de Postgrados en Derecho de la Universidad Federal de Pelotas y el Programa de Postgrados en Derecho y Justicia Social de la Fundación Universidad Federal de Río Grande. Decíamos, esto va a ser en la Universidad Católica de Pelotas, en el Campus 1, el 1 y 2 de junio. Y vamos a hablar con dos integrantes responsables de llevar adelante este encuentro y de participar ahí. Alexander Aguilar Antunes, el excoordinador de la Articulación Centroamericanista OISMO e investigador postdoctoral CAPES en el posgrado en Política Social y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Pelotas en Brasil. Y también con César Augusto Costa, doctor en Sociología y en Educación, coordinador del Programa de Postgraduación en Política Social y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Pelotas y del Núcleo de Estudios Latinoamericano NEL. Alexander, César, bienvenidos al Info Claxo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a toda la audiencia Claxo y también a este proyecto de comunicación muy importante, muy relevante a los estudios latinoamericanos, a las noticias en general de nuestra América. Muchas gracias por esta oportunidad de discutir el proyecto ELAUD. Dejo a ir a César para tus palabras iniciales también, César. Muy bien, buenas tardes. Mi español es péssimo, pero creo que ustedes compreendan. Sí, claro que sí. Un placer, Gustavo. Un placer, Alexander, estar de nuevo. Entonces, a la gente agradece el espacio importante aquí del Claxo, ¿no? Y saludamos también a nuestros compañeros y compatriotas desde América Latina. Muchas gracias por todo el espacio. Gracias a los dos y entendemos perfecto. César, un placer y gracias por el esfuerzo, porque, bueno, ustedes le están poniendo ahí mucha energía para que se pueda comprender. Y para que nos cuenten, si te parece, Alexander, tú, para comenzar, ¿de qué va a tratar este seminario y cuál es la importancia de hablar de la utopía como tarea de la academia? ¿Cuál es la importancia de este encuentro de ahora en muy pocas horas? Correcto. Bien, el proyecto ELOUT, Emancipaciones Latinoamericanas entre Utopías y Distopías, este es el nombre completo del proyecto que hemos dado a llamar Seminario Internacional Permanente, que ha estado en gesta y creando espacios de debate desde 2021 a través de la iniciativa de nuestro programa de posgrado en la Universidad Católica de Pelotas en Brasil, pero directamente en coorganización con estas otras tres entidades, la Asociación Latinoamericana de Sociología, la Articulación Centroamericanista OISMO, en la cual yo hago parte y participo del equipo coordinador, de donde tenemos un grupo de trabajo en CLACSO, y directamente el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que nos ha dado el gusto de establecer esta alianza para que podamos promover estos debates. Y la gran clave, Gustavo, es el debate sobre el concepto de emancipación, sus significados, sus utilizaciones, sus disputas conceptuales, como una búsqueda de horizonte del común, ¿verdad? Yo ahorita estaba escuchando al compañero en la entrevista anterior que hablaba de la situación política en Francia y de los conflictos que, en su opinión, también reflejan un poco las pérdidas de disputas que la izquierda europea ha estado teniendo, pero me parece, creo que todos podemos estar de acuerdo que esta pérdida de un horizonte común ha estado siendo tema de debate y de construcción y de conflictos al interior de la academia y de los intelectuales y de los movimientos sociales hace varias décadas, ¿verdad? Entonces, este proyecto que tenemos el gusto de impulsar desde nuestro posgrado va con este sentido de contribuir a la construcción de este horizonte común o por lo menos de provocar la reflexión que nuestras tareas en cuanto a izquierdas, si queremos, en cuanto a intelectuales y activistas comprometidos con transformaciones sociales tienen que enfrentar la ausencia de este sentido común de horizontes emancipatorios. Este es el sentido general del evento, del proyecto, y que en este evento, Gustavo, con esta pregunta, la utopía, tarea de la academia, justamente quiere poner en discusión el papel de los intelectuales en la articulación de conocimientos y saberes desde las instituciones universitarias a la construcción de este horizonte común. Entonces, de ahí que hemos calificado el proyecto ELAUD hasta llegar a este evento que empezamos mañana, sí, en muy pocas horas, estaremos activos acá en la ciudad de Pelotas, de donde hablo ahorita, con la presencia de Pablo Bomaro, de Claxo, Lía Piñero Barbosa y también de Milson Betancourt, nuestros invitados principales, conferencistas internacionales que estarán acá en la ciudad de Pelotas, Río Grande del Sur, mañana y viernes. Gracias, Alexander, y mientras que te escuchaba, pensaba en lo fundamental, ¿no?, del pensamiento crítico para todas estas cuestiones, para pensar en que las ciencias sociales tenga un eje transformador, digo, y no solamente corrida de lo que sucede en las sociedades en las que participa. Y de ahí, César, te quería consultar, porque vas a coordinar el panel Extractivismo Académico, qué es y cómo podemos evitarlo. Y qué importante, César, si pudieses hablarnos brevemente sobre lo que significa el Extractivismo Académico, entendiendo la importancia de lo que sucede hoy en el pensamiento crítico, entendiendo también la importancia de los saberes múltiples, cómo puede funcionar la idea del Extractivismo Académico, cuál es la importancia no solo de detectarlo, sino de evitarlo. Entonces, buenas tardes, Gustavo, más una vez. Entonces, estas relaciones del Extractivismo Académico, ellas son entendidas más de esta perspectiva, que a gente comúnmente denomina dentro del campo del socioambientalismo, donde a área que yo trabajo, esa cuestión del recurso natural ser colonizado. Pero en la escena académica, a gente ve que estas relaciones también, ellas obedecen también a una lógica bastante colonial, y que los últimos acontecimientos, infelizmente, elencados por el episodio de Boa Aventura, Sousa Santos, colocan esta dimensión extractiva, donde parte de la academia, o existe una perspectiva que naturaliza estas relaciones académicas entre que pesquisadores y orientandos, como la academia trata más, los autores, se apostan de una perspectiva de tomar o de se apropiar del trabajo y de la producción aferida a los alumnos. Entonces, visa, de cierta forma, también, en un sentido político, también a gente questionar esta racionalidad extractiva y que no, de cierta forma, referencia los autores base. Yo, como latinoamericanista, soy un estudioso del pensamiento de Enrique Dussel, que para mí es uno de los mayores atores contemporáneos, y vemos la importancia de referenciar los autores, de tener una importancia autoral, de hacer este debate, a luz de América Latina y a luz de las cuestiones centradas determinadas por el modelo de producción capitalista periférico, pero también estas relaciones que son muy complejas hoy en la academia y que, en nuestro punto de vista, no son muy tratadas. Entonces, esta relación extractiva, esta relación que, a veces, se configura en una posse autoral de autores y autoras, y la academia también, en mi punto de vista, peca en esta dimensión autoral, y que yo acabé alincando los eventos, los episodios de Boa Aventura Associação, que, infelizmente, colocaron o llamaron atención, visibilizaron la importancia de este debate. Entonces, tenemos, en esta articulación, la profesora Sheila, que es también coordinadora del pósgrado en Direito y Justicia Social, y la profesora Ana Clara Renin, que también va a hablar un poco sobre la perspectiva del extrativismo también. También, junto con ella, Ana Silvia, Monsón da Alas, también va a nos brindar con una reflexión importante. Entonces, es en esta esteira que el extrativismo debe ser también pensado y refletido, siendo una perspectiva, en mi avaliación, que es considerada mucho en el campo de la ética, en el campo político. A gente también analizar estos impactos que se tiene mucho en la academia, respecto a los intelectuales, respecto a los pesquisadores. Creo que también pensar el pensamiento crítico es no colocar estas cuestiones a margen, Gustavo, pero tener un debate franco, un debate abierto, un debate crítico sobre estas relaciones, que, en nuestro punto de vista, son relaciones que expresan mucho más la colonización del poder, en un poder que es extraído de los alumnos, la apropriación de la forma relacional que la academia también trata, estas relaciones académicas, en el sentido de la coautoria, de apropriación de autores, de referencias bibliográficas, en fin, de este debate que es tan importante al pensamiento crítico, y que nuestra avaliación es un tema que, en mi punto de vista, nos llamaron la atención los episodios de Boa Aventura, Susa Santos, pero también, creo que también, en cuanto a desafíos, para poder pensar estas cuestiones, ¿no, Gustavo? Gracias, gracias, César, y te iba a preguntar, en este caso, Alexander, tú vas a participar en la mesa de lanzamiento de una serie de libros, perspectivas sítmicas, que habla sobre la región centroamericana en su bicentenario. Imagino que hay muchas cosas para pensar en la lógica del bicentenario, sobre todo, en el marco de las luces y las sombras, del trayecto recorrido, pero también de la necesidad de trabajar los procesos democráticos. ¿Cuáles son los grandes ejes, Alexander, en el marco de esta charla, pensando Centroamérica en su bicentenario? El proyecto Perspectiva Ismica es una colección de libros que hemos establecido en alianza con la articulación centroamericanista o ismo, estableció una alianza con la Universidad de Sao Paulo, la USP, una de las principales universidades brasileñas, con el apoyo también directamente de Claxo, para una producción de cuatro tomos de temas centroamericanos, exclusivamente de temas centroamericanos, que desde nuestro conocimiento significa la principal contribución a debates y estudios centroamericanos editados en Brasil. Es una colección en español, todavía queremos traducirlos al portugués, pero editado con la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de Sao Paulo, un proyecto de largo aliento, de lo cual el primer tomo que hemos lanzado hace pocos meses será el eje del debate de esta mesa en nuestro evento El Out, el día viernes, con la presencia virtual del equipo editor de esta colección, que incluye a Carmen Elena Villacorta, también nuestra compañera de GT Claxo, desde OISMO, a Amaral Arevalo, compañero salvadoreño, que también participa de la articulación OISMO, y Wagner Iglesias, del programa de integración latinoamericana de la Universidad de Sao Paulo. Presencialmente, físicamente, estaremos ahí, Pablo Romaro y yo, representando a Claxo, OISMO, y que sí, Gustavo tiene como, que es el tema central de este primer tomo, la discusión del Bicentenario, que ha sido muy candente, muy fuerte en Centroamérica, con la región a la cual nos dedicamos, ¿no?, con mucho, hace muchos años, desde, sobre todo desde la articulación OISMO, en el campo intelectual, y también de articulación política, pero el proyecto tiene esta proyección de otros tres tomos, tendremos el segundo tomo en publicación ahora en agosto, esta es la promesa, y esperamos el próximo año concluir el proyecto con los demás dos tomos, y el Bicentenario llega ahí, porque ha sido como parte del título mismo de este primer tomo, porque ha sido en este contexto que hemos construido el proyecto, y recolectado una serie de discursos y visiones críticas, a lo que significa, y ha significado la idea del Bicentenario, de las independencias en Centroamérica, y muchas partes de Latinoamérica en estos últimos dos, tres años, ¿verdad?, en este periodo de las separaciones, por decir, del Imperio Español, hace 200 años, pero que en Centroamérica significa un debate muy fuerte respecto a lo que ha sido la Capitanía General de Guatemala, en términos históricos, está lo que la crítica suele llamar de la balkanización de Centroamérica, luego de las independencias y la fragmentación en pequeños estados-naciones que representaban las provincias de la Capitanía General, y que conlleva, como sabemos, una cantidad de problemas sociopolíticos de bastante fuerza, ¿no?, en este momento, conjunturalmente hemos estado viviendo rasgos bastante autoritarios en diversos gobiernos de los países de la región centroamericana, entonces nuestra expectativa, nuestro interés es que este proyecto, que esta publicación contribúa a este debate crítico sobre Centroamérica, que tiene a la vez una profundización temática, pero también la voluntad de representar un primer acercamiento al público brasileño en específico, por ser editado en este país, a Centroamérica, que suele ser bastante invisibilizada en Brasil, ¿no?, ya sabemos que la relación de identidad latinoamericana desde Brasil es bastante compleja, y Centroamérica aún más distante, ¿no?, de estos debates, incluso en las instituciones académicas y universitarias. Entonces estamos bastante animados de tener esta oportunidad de discutir desde el CONOSUR lo que son las realidades centroamericanas con voces en directo de intelectuales y activistas de América Central a partir de este proyecto Perspectiva Ística. Gustavo. Gracias, Alexander. Y César, ¿cómo puede participar la gente, entiendo que yendo directamente de manera presencial ahí, pero digo, ¿va a quedar algo del material de lo que se genere en otros lugares? ¿Alguna forma para que la gente pueda participar más allá de quienes van a ir físicamente? Entonces, Gustavo, tenemos transmisiones simultáneas del evento, ya informadas en los canales del CLACSO, y a gente también hasta socializa algunas redes donde el evento va a estar también transmitido, y también en el YouTube del Pósgrado en Direito y Justicia Social. Son los dos canales de transmisión al vivo de las actividades del evento. Creo que, en cuanto a gente conversa, yo podría hasta colocar para la atención del público los canales también de interlocución de este evento que va a ser transmitido a través de estos canales y pienso también que los materiales también del CLACSO también ya están también disponibles, ¿no? La abertura del evento y también los demás canales de transmisión, ¿no? El mismo canal. Creo ahí, César, que nos has pasado el enlace directo, ahí lo vamos a publicar a través de las redes de CLACSO para que tengan, entiendo que es el Facebook de Política Social y Derechos Humanos que nos has pasado para que la gente pueda ingresar directamente y lo vamos a publicar a través de los diferentes canales donde está saliendo esta transmisión ahora en vivo, pero para que puedan tenerlo para la jornada de mañana. Ahí lo van a estar compartiendo en estos momentos ya está compartido en estos momentos ahí en YouTube, en Twitch, en Facebook, en Twitter, en todos lados está compartido en estos momentos, ahí ya la producción los compartió y de esta manera para que puedan estar comunicados y para que la gente sepa dónde e inclusive si entran a clacso.org a la noticia específica que ya va a estar destacada, bueno, ahí van a poder encontrar también un mail de contacto y una cantidad de cosas más para que puedan interactuar porque sabemos que los debates, las temáticas que se abren no quedan solamente en el foro, en el encuentro, sino que la intención es que sigan circulando y esa es la potencia de este tipo de encuentros. César, Alexander, les queremos agradecer enormemente, lo mejor para estas jornadas de trabajo, lo que les aseguramos es que Pablo Gomaro en minutos está saliendo de acá para allá, así que seguro llega allá, eso se lo puedo asegurar porque está con la valija acá a unos pocos metros para salir para pelotas y poder participar del seminario, así que lo mejor para estos encuentros y ojalá nos volvemos a encontrar en algún otro Infoclaxo para poder seguir pensando estas temáticas que realmente tienen niveles de profundidad y de necesidad de ser planteadas muy urgentes y son muy potentes. Así que gracias por este encuentro. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a toda audiencia y al proyecto Infoclaxo, hasta una próxima oportunidad y acompañe el seminario El Audio a través de las redes sociales. Gracias.